Datos recientes indican que las mascarillas no solo protegen a las personas que nos rodean, pero también pueden reducir la gravedad de los síntomas en las personas que se infectan a pesar de llevar una mascarilla. Es decir, tendrían una función como de vacuna rudimentaria. Las mascarillas disminuyen la carga viral que inhalamos, por lo que aumentan la probabilidad de que nuestra infección sea asintomática. Aún así, podemos generar un cierto nivel de inmunidad contra el virus. Por primera vez se lanza un ensayo clínico con un medicamento especialmente diseñado para el coronavirus. Se trata de un cóctel de anticuerpos monoclonales desarrollados por la compañía Regeneron. El tercer estudio gira en torno a las mutaciones del virus y trata de entender cómo está mutando el virus y hacia dónde está mutando el virus. El estudio analizó casi 20.000 secuencias genómicas desde diciembre de 2019. Los resultados indican que la mayoría de las mutaciones son neutras, es decir, que no hay una presión selectiva. Y de manera importante también indican que estas mutaciones no limitarán la eficacia de las vacunas que se están desarrollando actualmente. Si quieren más detalles, vayan a nuestra web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!